Y bueno, hasta aquí presentándoles nuestra receta de frijoles colorado estilo dominicano. Ok, por aquí tenemos cuatro dientes de ajo picados finamente. Aquí tenemos cilantro, culantro, cebolla y ají cubanela. Un poquito de sazón adobo goya. Por aquí tenemos orégano, pimienta fresca, un poquitico de salsa de soya. Adobo y calabaza. Entonces ya prendemos la estufa. Y adelante usted compañero. Aquí echamos el aceite de oliva. Echamos un poco para sofreír los sazones. Ok. Esperamos que se caliente el aceite. Esperamos que se caliente el aceite un poco. Por aquí tenemos a Rocky esperando a hacer. Entonces, seguimos. Seguimos. Empezamos echándole un poquito de ajo. Un poquito de ajo, sofreímos el ajo. Junto con el sofrito. Esto es un sofrito que después les diré la receta. Esto es casero. Una cucharada. Ahí se vaya calentando. Esto es unos frijoles estilo dominicano. Habichuela dominicana. Habichuela de qué color? Colorado. Rojo. Ok. Aquí. Teníamos lo que es el ajo y el sofrito. Para que gusten sus sabores. Aquí estamos sofriendo el ajo con el sofrito. Ajá. Aquí echamos. ¿El sofrito es a base de qué? El sofrito es a base de cilantro, culantro, ajo, ají, le echamos orégano. Hay otro toque secreto que se lo voy a estar enseñando. Esa es una receta parte. Seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más ahora? Aquí vamos a echar el cilantro, el culantro que cosechamos en el patio, que es cilantro ancho. Cebolla y ají cubanela. Agregamos todo eso ahí. Yo siempre lo agrego en pedazos grandes, pero después yo lo licuo. Ajá. Entonces tú lo haces así grandes y después lo licuas. Ajá. Para que se me haga más fácil sacarle eso. Claro. Está bien. Entonces vamos a poner esto por el libro. Ahora, agregamos los trozos grandes de la calabaza. Aoyama. En dominicana le decimos aoyama. Para sellarla. Sellarla. Eso es lo que le va a dar el color a la calabaza en Santo Domingo. Aoyama. Correcto. Seguimos. ¿Qué más lleva eso? Un poquito de frío. Vamos a echar un cubito. ¿Un cubito de qué? Un cubito de pollo. De pollo. Mayo. Un cubito de pollo más. Hasta el tanto vamos aquí procediendo todo vegetal a fuego medio. Vamos a echarle lo que es el orégano. Un chín de orégano. Vamos a echarle lo que es la salsa de soya o la salsa china. Le echamos un toque de pimienta. Y ahí seguimos moviendo. Ahora vamos a proceder a echarle ya los frijoles. Ya lo abrimos. Explíquenle los frijoles. Los frijoles previamente están blandos. ¿Qué tiempo le dices en la olla? ¿45 minutos? 45 minutos. De 30 a 45 minutos. En la olla de presión. En la olla de presión. Ok. Ya están blandos. Con tu y agua se lo echamos. ¿Qué cantidad de frijoles es eso? ¿Una libra? Un paquete. Un paquete. Una libra. Ahí esperamos un rato. Le echamos lo que es de jamón. Es sazón goya de jamón. Ok. Lo echamos. Eso es opcional. Eso no es obligatorio. Eso si a usted le gusta que los frijoles queden con un toque de jamón. Porque en Cuba los frijoles colorados le ponen jamón, le ponen chorizo. Ustedes no, ustedes lo hacen natural así. Ya nosotros lo hacemos natural, pero lo podemos hacer así. Que le estaré dando una receta de eso. Que es una sopa de frijoles. Le dicen chambre allá. Ok. Agarramos un poco de agua. Se lo echamos. Y ahí los frijoles van a estar cocinándose. Aprobamos un poco. Para ver si está bueno de sal. Está bueno de sal hasta ahora. Mientras tanto ahí lo dejamos. Que hierya. Y entonces. Ya está todo lo que lleva. Ya está todo lo que lleva. Ahora cuando vaya a licuar los ingredientes. Vuelvo para atrás. Mucho. Ok. Entonces vamos a esperar que esto cocine. Y nos vemos en un momento. No. No.